Hola, 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 bendiciones mis queridos amigos y hermanos que nos ven, que nos siguen y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. ¿Qué más decirle? Feliz año nuevo para todos ustedes, dando gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido haber vivido un año completito y por la oportunidad de ver un año entrante cargado de sueños, de esperanza y prosperidad. Y sobre nosotros, bueno, agradeciendo hasta el momento, estar libre de este virus que está atacando nuestro globo terráqueo. Saludamos también y felicitamos a una voz a nuestro querido reverendo Padre Victoriano de la Cruz. Padre, bendiciones, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Feliz año nuevo para ti, Jackie, para todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan como cada semana. Muchas felicidades, que sea un año de mucho crecimiento en la vida humana, en la vida intelectual, en la vida profesional, personal, pero sobre todo en la vida espiritual. Así mismo, eh, Padre. Padre, ¿te se recuerda qué temas nosotros dimos la última semana del tema veinticuatro? Que es sobre la experiencia del mal, el pecado, la raíz más profunda de la miseria humana. Para que como siempre nos dé un resumen de lo que se habló y se trató en esta oportunidad. Claro que sí, claro que sí, Jackie. Bueno, como estamos empezando un año nuevo, pues yo creo que es oportuno, ¿verdad? Iniciar haciendo un resumen general de lo que estamos trabajando. Recuerden que estamos tratando este proyecto de iniciación a la vida cristiana de adultos a través de este su programa Miradas de Fe. Un proyecto que empezamos a mitad de la pandemia, Jackie. Así es. Con la muerte de nuestro querido Padre Najarro, que un padre descanse. Y que ya llevamos, pues, el cuarto bloque de este temario. Recuerden que empezamos en el primer bloque hablando de esta evangelización primera y ese primer tema que tratábamos, que llevaba como título, Buscando la luz. Así es. Buscando la luz que ilumina nuestras vidas. Luego hablábamos de ese Cristo que vive y que nos invitaba a la conversión. Para luego pasar al segundo bloque de nuestro temario, hablando de las grandes experiencias bíblicas. Y dentro de las grandes experiencias bíblicas, estuvimos hablando del tema de la alianza, del tema del éxodo, ¿verdad? El tema del desierto, del tema de las tentaciones, de los profetas. Y en cada uno de estos temas veíamos cómo se actualizaban en nuestras vidas. Cómo nosotros también, hoy en día, estamos llamados a hacer una alianza con Dios. Cómo nosotros hoy en día, Jackie, también pasamos por nuestros éxodos, ¿verdad? Que es ese paso que damos de la vida del pecado a la vida de la gracia. Pero cómo en ese proceso también experimentamos el desierto. Son esos momentos difíciles, por lo que todo cristiano tiene que atravesar en la vida. Cómo también éramos y somos tentados en la actualidad. El cristiano de hoy, pues, tiene que padecer las mismas tentaciones que el cristiano de los primeros siglos. Así es. Sin embargo, veíamos esa voz profética, ¿verdad? Que nos animaba y que nos invitaba también a nosotros a ser profetas. Y en el tercer bloque, Jackie, que comprendía los temas del 12 al 21, hablábamos de la iniciación en el misterio de Dios. Y tratábamos temas como el encuentro del cristiano con Dios, que se vea precisamente a través de Jesucristo. Y veíamos cómo los primeros cristianos proclamaban que Jesús es el verdadero Señor, el Señor de la historia. También hablábamos de un tema muy interesante, de ese nacido de mujer que no conoció un varón. De ahí es justamente Jesucristo. También hablábamos, Jackie, de los años de la vida oculta de Jesús. De esos años de los que poco conocemos, pero de los que podemos aprender tantas cosas. Claro que sí. Luego hablábamos de la vida pública de Jesús, que empieza con su bautismo, luego su predicación, luego los signos que él fue dando, y luego hablábamos del rostro de Dios Padre, cómo es ese rostro de un Dios que es Padre, que nos cuida, que nos ama. Y luego, Jackie, pasamos al cuarto bloque de nuestro temario, que es el hombre viejo. Justamente estamos ahora en este cuarto bloque, que comprende los temas del 22 hasta el 32, o 33 más bien. ¿Verdad? Y estamos hablando de este hombre viejo, que decíamos que hombre viejo no es el hombre que tiene muchos años de edad, sino el hombre que vive una vida de pecado. Entonces, hablábamos del tema 22 dentro de este bloque, que nos hablaba del hombre viejo al hombre nuevo. Luego el tema 23, que nos hablaba de que estamos convencidos de que somos pecadores gracias a la obra del Espíritu Santo. Y el tema 24, que tratábamos la semana pasada, como bien tú señalabas, que es ese tema donde hablábamos de la experiencia del mal. El pecado, que es la raíz más profunda de la miseria humana. Y decíamos, Jackie, en este tema 24, recordábamos que, ¿Quién es el responsable del mal? Esa era una pregunta que nos hacíamos. La maldad que tú haces, Jackie, la maldad que yo hago, la maldad que hacen tus hijos, que hace tu esposo, que hacen tus hermanos de comunidad, que hace el mundo. ¿Quién es el responsable de ese mal? Y veíamos que el primer responsable de la maldad en el hombre es el diablo, porque el mal precisamente viene del diablo. Y nosotros, pues lo que hacemos cuando cometemos el mal es asociarnos libremente, porque el diablo no nos obliga a hacer el mal, sino que nosotros en libertad nos asociamos al mal. Y por eso, de vez en cuando mentimos, de vez en cuando robamos, de vez en cuando engañamos. Así es. De vez en cuando cometemos altos impuros. Efectivamente. Y decíamos, verdad, que el pecado y la muerte es la consecuencia de ese mal en el que nosotros muchas veces caemos. Y enumerábamos una serie de actitudes o de acciones pecaminosas en la que caemos justamente movidos por las tentaciones del maligno. Hablamos de la mentira, de la ruptura de Dios, del odio que muchas veces sentimos y experimentamos. Y hablábamos también del impacto, Jackie, que tiene el pecado justamente en nuestras vidas. Y decíamos que el pecado nos lleva a romper primero con Dios. Cuando tú pecas, tú rompes tu relación con Dios. Así es. Pero no se queda ahí, sino que el pecado también afecta tu relación con tu hermano. Así es. Afecta tu relación familiar. Con el entorno. Exactamente. Cuando tú cometes un pecado, afecta la relación que tienes con tu esposo, con tus hijos. O sea, que el pecado tiene unas consecuencias. Unas consecuencias negativas, no solo en la vida de quien lo comete, sino también en la vida de quienes le rodean. Y por eso terminábamos diciendo, ¿verdad? En el tema de la semana pasada. El tema número 21. Exactamente. El tema número 24. Cristo Jesús ha venido justamente a romper en nosotros esa condición, esa naturaleza que nos lleva a pecar. Por consiguiente, nos domina, nos somete y nos lleva a hacerle daño a los demás. Por eso la importancia de vivir una vida alejada del pecado, porque una vida alejada del pecado implica una vida en paz, en gracia y en comunión con Dios y con las personas que nos rodean. Señores, pero óyeme, qué buena memoria, padre. Qué resumen nos ha dado a todos hasta a mí. Porque aunque yo haya participado, pues a uno se le pasa, ¿verdad? Son varios temas enriquecedor donde uno aprende. Sin embargo, hoy nos toca hablar sobre el tema número 25. Sin amar con amor auténtico. Pero antes quiero recordarles a todos ustedes que pueden seguirnos a través de los diferentes medios de comunicación. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y por la plataforma de San Antonio RTV. También por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Y por supuesto, por Televida, el canal católico de la familia. Entonces, la persona egoísta, padre, básicamente incapaz de amar. El egoísmo. Efectivamente, Jackie. Empezamos cuando se habla de este tema, ¿verdad? Amar sin amor propio. Pues lo primero que pensamos es en la persona egoísta. Justamente, el amar sin amor auténtico más bien, sin este amor puro, implica el uno encerrarse en sí mismo. De aquí viene el egoísmo. El egoísmo es uno mirarse a uno mismo. Y la persona egoísta, pues eso es lo que hace. Efectivamente, mirarse a sí mismo. Exactamente, amarse a sí mismo, poner todo su interés, su atención. Egocéntricamente hablando. Exactamente, en sí misma. Y automáticamente se cierra. Es como si los demás desaparecieran de tu entorno. Si los demás dejaran de existir. Así es. Y por consiguiente, si todo el mundo deja de existir, tú a la única que puedes atencionar, prestarle atención es a ti misma. Porque si tú no tienes a nadie a tu alrededor, pues tú vivirás para ti. Entonces, así vive la persona egoísta. Vive como si los demás no existieran. Como si ella o él fuera el único en este mundo. Entonces, no hay amor al prójimo, padre, ahí. Efectivamente, ahí el amor al prójimo es nulo. Exacto. Y por consiguiente, no hay un amor sincero y auténtico hacia los demás. Fíjate que la persona egoísta, Jackie, a veces aparenta que se interesa y ama a los demás. Pero solo lo hace buscando su propio interés. Porque no es que el egoísta no se fija en el otro. O no se detiene en el otro. Sí lo hace. Pero no lo hace buscando el interés de la otra persona, sino buscando su propio interés. Como que tú me llamas a mí, pero lo haces buscando un favor. Un beneficio personal. Exactamente, claro. Y yo digo, ah, pero mira, Jackie, se interesa mucho por mí, mira cuándo me busca. Pero a lo mejor tu búsqueda, tu interés, tu atención, no es pensando en favorecerme, sino pensando en favorecerte a ti mismo. De ahí será el adagio popular, padre, que solamente los amigos se conocen en las cárceles y en los hospitales. Efectivamente. De ahí debe de virar, derivar. Claro que sí, claro que sí. De hecho, es así. La persona egoísta es el que expresa un sentimiento contrario a lo que nosotros llamamos el amor fraterno. Sabes tú que el amor fraterno es tú amar al otro como tú te amas a ti mismo. Sin embargo, la persona egoísta excluye a los demás de su propio amor. El amor con el que debería amar a los demás, pues lo anula en sí mismo. Y entonces es como que excluye a los demás de sus intenciones buenas. Hay varios puntos sobre esto, padre, pero lo vamos a continuar después de esta breve pausa. porque nos debemos a un tiempo. Así es que vamos a dar paso a unos cortes comerciales y volvemos. Retornamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Bien, y continuamos con todos ustedes conversando sobre el tema número 25. Sin amar con amor auténtico. Desde nuestro programa Miradas de Fe ya agotamos lo que es la persona egoísta, básicamente incapaz de amar. Padre, y entonces lo contrario del amor fraterno. Exactamente, decíamos ya aquí antes de la pausa que el amor fraterno, para que sepamos que es lo contrario de este amor fraterno, el amor fraterno consiste en lo que nos decía, lo que nos dice el Señor, lo que Él le decía a sus discípulos. ¿Qué es el amor fraterno? ¿Qué es el amor fraterno? Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Eso significa amor fraterno, amar al prójimo como a ti mismo, es decir, amar al otro con un amor incondicional. Como quisiéramos ser amados. Exactamente. Y sobre todo, sin fijarnos en su estatus. A veces tú podrías decir, bueno, yo amo a los que son blanquitos, o yo amo a los que son negritos, o yo amo a los que son altos, a los que son bajos, a los que son dominicanos. Entonces, el amor fraterno consiste en amar al otro incondicionalmente. Sí, exacto. Sin contar que sea rico, pobre, lindo, feo, bajito, alto, gordo, flaco. Si miras en ningún tipo de condición. Exactamente, de tal manera que lo contrario a este amor fraterno es tú amar al otro poniéndole condiciones. Sería lo contrario al amor fraterno. Cuando tú dices que es lo contrario al amor fraterno, pues es cuando tú amas al otro poniéndole condiciones. Exactamente. Por ejemplo, yo, si no es de mi comunidad, pues yo no lo amo. Si no es de mi iglesia, yo no lo amo. Si no es de mi familia, yo no lo amo. Cuando tú condicionas a las personas a las que tú vas a amar, entonces eso es lo contrario al amor fraterno. Entonces, padre Diahil, es cuando se sectoriza o se hace elitismo con las personas. Solamente se comparte con su propio grupo o por algún interés ya marcado. Pero, ¿se han dado caso o no? ¿Qué usted opina hoy en día? Sí, no, no. De hecho, justamente recuerda, Jackie, que estamos hablando de este hombre viejo del que todos tenemos parte. ¿Verdad? Porque ninguno de nosotros somos cristianamente hablando personas nuevas, es decir, personas santas, perfectas. Estamos en el camino. Exactamente. De tal modo que en mí, como en ti también, ¿verdad? Y perdona que te incluya, pero es la realidad. Así es. En nosotros, lamentablemente, el amor no es fraternal, sino que todavía nos hace falta mucho para llegar a ese punto. Todavía hay personas que uno, por prejuicio, ¿verdad? Por cultura, uno sigue rechazando. Cuando vemos, o cuando yo veo, por ejemplo, a un haitiano, pues me sale mi cultura y lo propio, lo primero que me sale es rechazarlo. No me sale, mira este hermano, ¿cuánto lo amo? No, pues mi cultura se impone a mi fe y a mi vocación de ser de hombre cristiano. Lo mismo pasa con personas que me han hecho algún mal, que han hablado mal de mí. De repente, cuando yo lo veo, no me sale sentir amor con esa persona. Exactamente, lo primero que me sale es el rechazo, el odio. Entonces, eso por mi condición de hombre viejo, de hombre pecador, de hombre que tiene todavía, a pesar de que soy sacerdote, pero sigo arrastrando. Las escuelas del pecado. Exactamente, las escuelas del pecado. Entonces, todavía no he llegado a ese nivel de perfeccionamiento, a ese punto de Dios que ama al frágil, que ama al ser humano sin excepción de personas. Recordemos, y recuerda ya aquí, que Dios ama sobre todo al débil. Sin embargo, padre, podemos citar casos de personas que sí han amado a plenitud. La madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, el papa, Juan Pablo II, tenían acercamientos también a los más débiles. Sobre todo la madre Teresa de Calcuta, que cuidaba a los enfermos, no importaba raza, color, y dio mucho amor, se entregó por entera. Entonces, sí podemos decir que en ese caso, en ella sí se dio el amor al prójimo. Claro, no solo en ella, Jackie, sino en muchos de los santos y santas de la iglesia encontramos esa actitud. Y de hecho, en personas familias y sencillas de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, también encontramos a personas que han mostrado una actitud muy grande de amor a los demás. Que se desviven, que acogen a todo el mundo. O sea, que esto es posible, precisamente por ello estamos hablando de esto. Si esto fuera algo imposible, tú y yo no estuviéramos perdiendo el tiempo, hablando de este tipo de amor, con el que amó Jesús, con el que han amado tantos cristianos, y con el que estamos llamados también a amar nosotros. Pero, recuerda, Jackie, que el amor no viene de nosotros mismos. El amor viene de Dios. De tal modo que cuando tú más amas, o en cuanto mayor es tu amplitud de amor, es cuando tú vas permitiendo que ese amor vaya abarcando todo tu ser. Es decir, que esto no depende de que Jackie se va a levantar mañana y va a decir, yo voy a amar a todo el mundo. No. Esto depende de que Jackie se deje llenar del amor de Dios para que sea el mismo amor quien la lleve a ir amando a los demás. Claro que sí. Sin distinción del que estamos hablando en este momento. O sea, que para poder llegar a esa plenitud de amar a los demás, entonces tiene que morar ese Cristo vivo en nosotros, porque en nuestra propia carne somos egoístas, somos egocéntricos, y no podemos dar porque no tenemos. Ahora, bien, si está el Espíritu Santo en nosotros, vive en nosotros mediante que la oración, la comunión, en esa búsqueda. Entonces sí podemos dar lo que es el amor de Dios a través de nosotros. Efectivamente, Jackie, de hecho, no sé si tú has escuchado hablar del sermón de la montaña, donde Jesús dice, han oído que se dijo, ojo por Dios, ojo por ojo. Sin embargo, yo te digo, al que te haga frente, pues, ponle la otra mejilla si es necesario, al que te pida, pues tú le das, al que te pida caminar una milla, camina dos, al que te pida el manto. Al que te pida el manto, dásela. Exactamente, entonces, esto que para el mundo podría parecer una utopía, algo irrealizable, algo imposible, porque hoy en día la ley del talión sigue tan vigente en el hombre viejo como en aquellos días. Justamente hoy me estaba hablando de una persona de una experiencia que tuvo, ¿verdad? Con, ahí en su comunidad, con un ladrón que encontraron y todo el mundo quería hacer justicia, ¿verdad? Querían acribillarlo. O sea, el ojo por ojo, tú has venido a robarnos, pues, ni siquiera el ojo por ojo, porque el ojo por ojo consistía en que, si a ti te robaban, pues, tú le robabas al otro y ya te daban en paz. Exacto, en paz. En este caso, si quieren acribillarte, pues, están siendo injustos contigo porque quieren hacerte pagar mucho más del daño que tú has cometido. Exacto. Sin embargo, pareciera que esta forma de amar de la que nos habla el sermón de la montaña, hoy en día es un imposible. O sea, que no somos capaces de amar con este amor fraterno de lo que nos habla el evangelio. Ni amar ni tolerar, porque no toleramos. Mire cuántas iglesias están siendo destruidas en algunos países. Entonces, hay falta de tolerancia. No aceptamos al otro tal cual es. Pero yo entiendo, padre, sin embargo, que se aplica aquí un poco con relación a lo del ladrón. Es porque aquí hay leyes, pero no se cumplen. Y lamentablemente hemos acostumbrado a que se encarcela una persona y a los dos días ya está suelto. Entonces, he escuchado también de muchas personas, claro, yo nunca voy a estar de acuerdo con eso, porque hay que respetar la vida del otro. Pero por eso es que en muchos casos se dan, porque es que los sueltan. Y entonces dicen, para que vayan y los suelten. O me mate a mí, aquí mismo entonces hacemos justicia. ¿Qué no debe de ser? Si hay una justicia que se aplique y que se cumpla, pues yo pienso que nada de eso estuviera ocurriendo, al menos en nuestro país. No, Jackie, el punto no es ese. El punto está de hecho más allá. El problema es que siempre buscamos una excusa para explicar nuestras malas acciones. O sea, lo que nos lleva en definitiva a actuar así es nuestra incapacidad de amar al que nos hace daño. Recuerda que Jesús nos lo dijo muy claro. Al que ama, incluso al que te odia. Y recordemos que el que te odia es aquel que no desea nada bueno para ti. Es aquel que en cuanto tiene la oportunidad te hace daño y cualquier tipo de daño. O sea, no es aquel que te ve y te saluda muy sonriente. No, es aquel que si te ve, pues desea destruirte. Y a esa persona que te roba, que te ha hecho un daño grave, serio, pues tú estás llamado a... A perdonar, ¿no? Exactamente. Pero mientras va a tu casa te pueden matar, padre. Y no quedarse así. De hecho, aunque te quite la vida, recuerden que a Jesús le quitaron la vida. O sea, le hicieron el daño más grave que a un ser humano pueden hacerle, que es arrebatarle la vida. Y él hasta eso lo ofreció verdaderamente con el fin de amarnos a nosotros. Pero Jackie, el tiempo se nos ha terminado. Así es. Y seguimos hablando después de la pausa, ¿te parece? Claro que sí. Después de esta pequeña pausa comercial, nos ponemos en la voy a sincronizar. ¡Gracias! ¡Gracias!